El Taller de Poesía La poesía es una herramienta para resistir Y que yo trato de hacer eso todos los días Resistir aquello que no nos deja ser críticos A mirar la realidad con otros ojos Y a entender que queremos saltar los barrotes Que nos limitan la visión del mundo Me gustó eso de la resistencia y lo de los barrotes ¿Sabes un poco más de eso? Sí, yo escribí un texto que dice que un poeta Quiere saltar los barrotes para ver No para abrir los ojos Quiere ver lo que está más allá Y creo que eso es lo que buscamos todos los seres humanos Porque como dijo el gran Lotremont La poesía debe ser hecha por todos No por uno El poeta no es un iluminado Todos tenemos que hacer la poesía Hablabas de Chubut Y siempre nos gusta esto de contar los paisajes O acercarnos a ese lugar de donde vienen los poetas ¿Cómo les contarías Chubut? Y yo les contaría que Chubut Tiene un lado para el mar Entonces ese es el Atlántico frío Donde uno no se puede meter Salvo que sea muy valiente Y tiene el lado de la cordillera Que está muy cerca de Chile Y es donde yo vivo En un pueblito muy pequeño Que se llama Lago Pueblo Y ahí la calma del Ciprés Es la que te hace sentir que sos pequeñito Y que ves pasar las estaciones Y que tenés que hacer algo Hablabas de la valentía del Atlántico Y esto entonces La valentía del lado de la cordillera ¿Cuál sería? Yo creo que la valentía es entender Que hay una vida diferente Una vida que no corre por nada Sino que intenta pensarse Pensarse a uno mismo Y pensar a los demás Porque la poesía también es eso Es vivir la vida de los otros Ponerse en el lugar de los otros ¿Cómo es esto de entonces el poeta En Puelos? Que es un pueblo muy chiquitito El poeta en Puelos es uno más Eso es lo más importante Que uno habla con todos El pueblo en sí mismo No tiene más que 3.000 habitantes Y todos nos llamamos por nuestro nombre Y vamos a un lado y al otro Y el poeta ahí es uno más Y yo escribo como los demás hacen el pan O labran la tierra Y eso es lo que me gustó Y por eso me fui a vivir ahí En el taller muchas veces nos preguntamos Por esto de la escritura Me gustó que la compares con lo de hacer el pan ¿Cómo haces el pan del poeta? Y bueno De alguna manera tiene una analogía clara Con el pan pan Es decir Yo siempre voy a comprar el pan Cuando recién lo hace mi amigo A quien le dediqué un poema Al panadero del pueblo Y miro como hace el pan La paciencia El poner la dosis justa De los ingredientes Y la poesía también se hace así Esperando los tiempos Esperando que la levadura funcione Y no apurándolo Para que salga bien Muchas veces la curiosidad Esto de saber si el paisaje Se filtra en la poesía Si la poesía es algo independiente Del paisaje ¿Cómo es en vos? Mirá Nosotros en la Argentina Tuvimos un poeta grandísimo Juan L. Ortiz Y yo creo que lo que él decía Que somos el paisaje Llega un momento En que nos volvemos el paisaje Y el paisaje nos escribe a nosotros Cada vez que aparece un poeta Es esto de presentarlo un poco más ¿Qué más dirías de Juan L.? Bueno, de Juan L. Que él tenía los ojos Para mirar el paso del tiempo Para mirar las estaciones Y para poder escribir La naturaleza Y para mí por eso Es uno de los más grandes A veces aparece esta curiosidad Hoy estábamos hablando Con Oteriña Es Mar del Plata Pensábamos Cómo es la actividad En Buenos Aires Esto de reunirse Con otros poetas Entonces en Puelo O en Chubut ¿Cómo es eso? Mirá Hay una ventaja Que es una dificultad Es decir Estamos muy lejos Unos de otros En Chubut Cuando viajas Desde un pueblo De la cordillera A la costa Son 700 kilómetros Y entonces Hay que tener una vocación Para encontrarse con el otro Con el otro poeta Y con el otro en general Y sin embargo Eso se produce Es decir Hacemos milagros Para encontrarnos Entonces hay una voluntad Yo a veces vengo a Buenos Aires Donde tengo muchos amigos Como sabés Y digo Le pregunto a uno ¿Viste a tal? Y me dice No, porque no nos vemos Porque está como a 50 cuadras Y tal vez haya un vicio en eso Es decir Quedar enfrascados En la vida cotidiana Y eso En Chubut es diferente La gente se toma la distancia Como una especie De camino Hacia el otro A veces también En esto de escuchar las palabras A quien viene De algunas regiones De nuestro país Hay un acento Pero en vos ese acento No está Es que en Puelo No hay un acento ¿Cómo es eso también? Bueno, yo diría que En Puelo sí Hay una mezcla de acentos ¿No? Porque ahí se dan Fíjate qué combinación ¿No? En Puelo y el Bolsón Que están muy cerquita Se da una combinación Primero estaban Los criollos Los paisanos Después llegaron los hippies Y en los 60 y 70 Se dio una mezcla De todo eso Y después en adelante Fueron llegando De distintos lugares Del país Por eso escuchás Todos los tonos O los tonos Que se mezclan ¿No? En mi caso Hay un tono No sé Que debo traer De pequeño Pero que está marcado También con Con tantas voces Diferentes Como dice Parra ¿No? En Nicanor En los bares En lo que dice la gente Está toda la poesía Lo que pasa Que a veces No nos ponemos A escucharla En el taller Trabajamos muchas veces Con esto de las fotos Pero las fotos Que nos imaginamos Las fotos Que nos recordamos ¿Una foto que recuerde Cristian El día de ahora Y que la pueda contar Que la pueda compartir? Que la pueda compartir Bueno, mirá Recuerdo una foto De un poeta Para compartir con las chicas De Bustrias Ortiz Un poeta de La Pampa Que yo conocí Cuando estaba En un psiquiátrico Y descubrí Su poesía Que es maravillosa Y que los invito A leerla Y cuando hicimos un libro Lo pusimos a él En la tapa Brindando con un vaso De vino Y siempre recuerdo Esa imagen de Bustrias Que ahora murió Hace poquito Que escribió una obra Tan larga Tan extensa Tan extraordinaria Y siempre en silencio Y que Como me pasó a mí Y a muchos más Que lo siguen descubriendo Recién a sus 80 años Se empezaron a conocer Sus poemas Hablas de un psiquiátrico Y muchas veces Nos preguntamos esto ¿Cómo se imaginan Lugares como El Borda Como El Moyano? ¿Cómo se imaginan Un hospital psiquiátrico? Cristian Aliaga ¿Cómo le imagina eso? Yo siempre pensé Y he ido algunas veces Que algunos creen Que hay un límite Un barrote Entre la cordura Y lo que llaman locura ¿No? Y lo que hay Es la necesidad De que cada uno Tenga su espacio De expresión ¿No? Lo que hay Es que cada uno Entienda Que forma parte De una armonía Que a veces No alcanza A comprender Del todo Por eso Me parece Que la poesía Está más cerca De la locura Que de la cordura ¿No? Y alguna vez En la que El arte La poesía Te haya sacado De eso Que se cree La locura ¿Te acordás? ¿Cuál sería? Sí, sí, sí Cuando yo he pasado He atravesado Algunos momentos De dolor Y de enfermedad Muy grandes Y uno cree Que pierde Esa noción De equilibrio Esa noción Que llaman cordura ¿No? Y queda en carne viva Tal vez la locura Podría ser eso Estar en carne viva Que es al mismo tiempo Una exacerbación De la sensibilidad ¿No? Nombramos un par Pero siempre viene esta parte Un escritor Una escritora Que elijas Y un porqué Bueno Yo voy a elegir Al mismo que nombré Agustrias Ortiz Porque hizo una obra En silencio Durante muchos años Sin pensar En nada Sin especular Con que podía ser conocido O famoso O lo que sea Y trabajó eso Con el objetivo esencial De conocerse ¿No? Por eso me quedo Con Bustrias Aunque podría nombrar Muchos más Una mujer De la historia del mundo De tu historia Que elijas también Y un porqué Bueno Puedo elegirme Estoy mirando una foto De Diana Vélez Aquí Justo Y la elijo Porque me parece que Diana logró Un camino personal Y una poesía Que no deja de lado Ni a los humillados Ni a la belleza Aquí es la Feria del Libro Entonces ¿Qué es tu mirada De la Feria del Libro Del festival Que se hace? Este es el séptimo año El festival de poesía ¿Qué mirada tenés? ¿Qué sensaciones? Sí Por un lado Que la feria Se parece más A esas grandes exposiciones De productos industriales Que a la pequeña feria A la que nos gusta Ir a buscar Los productos esenciales Pero Que dentro de esa feria Este el festival de poesía Me parece poner una apuesta Una ficha Una moneda Para el lado de la poesía Que la poesía no se vende Porque la poesía no se vende Dijo Boido Y bueno Porque creo que la gente Busca eso justamente Mucha gente lo busca Eso que no está marcado Ni por el dinero Ni por el mercado Cristian Aliaga Y la prueba de la memoria Un texto Un fragmento Que te acuerdes ahora Y que podamos compartirlo Tengo muy mala memoria Tengo muy mala memoria Pero puedo Creo que puedo decir alguno ¿No? Me ponés en un aprieto Que no me lo acuerdo Y te lo debo No me acuerdo Uno completo No me acuerdo Aunque sea un fragmento Dale Un fragmento Puede ser Un poeta Un lobo sin cartel No mira para ver Sino para abrir los ojos ¿El autor? Es mío Cristian Aliaga Gracias por acompañarnos Gracias a vos Y un saludo a todos Y un saludo a todos Gracias.